Tengan en cuenta que son valores muy bajos, fíjense que están todos rozando el metro de altura, excepto Puerto Iguazú, que también es un valor muy bajo de 5 metros, pero para ver cómo evolucionó esto y por qué llegamos a este punto, vamos a ver la próxima placa que nos cuenta, vamos a ir viendo ciudad por ciudad, vamos a tener que en la ciudad de Puerto Iguazú, fíjense que tenemos la evolución en los últimos 6 meses, y vemos que hay una curva descendente en el último periodo de tiempo, desde marzo a esta parte viene bajando considerablemente el río y tenemos el último registro de 5,5. Abajo tenemos la ciudad de Tuzangó, donde esta bajante desde el mes de marzo a esta parte es mucho más notoria. En la próxima placa vamos a ver las diferencias y vamos a poder ver que una altura en promedio del año pasado era de 11 metros y en este momento tenemos una altura de 5,5 en la ciudad de Iguazú. La verdad que mucha diferencia. Así también se nota mucho en Ituzangó, donde la altura en promedio es de 1,2 de los últimos 6 meses, o por lo menos del periodo cercano al fin de año pasado, y ahora tenemos una altura de 0,55. La verdad que bajó a la mitad de lo que estaba en los meses anteriores, así que mucha, mucha la diferencia. Por eso se ven las imágenes que se están viralizando por todos lados. Y a continuación vamos a ver lo que pasa con la ciudad de Corrientes y la ciudad de Barranqueras. La ciudad de Corrientes también es notoria, el descenso de la curva, desde febrero a esta parte tenemos un descenso progresivo de la altura de los ríos, y también pasa lo mismo en la ciudad de Barranqueras. Fíjense que tienen un pico máximo ambas curvas, cercana al 3 de febrero, y va en descenso hacia el presente. En la próxima placa vamos a ver la diferencia que hay, fíjense que tenemos 2,4 metros de promedio del río en los últimos meses, y el valor actual es de 1,6 en la ciudad de Corrientes, y en la ciudad de Barranqueras es un promedio de 2,2, y ahora tenemos una altura de 1,13 metros. La verdad que mucha diferencia. En principio esta diferencia se debió a que habían cerrado las compuertas en las represas del país vecino de Brasil, pero también esto se debe, se agravó la situación muchísimo por la ausencia de precipitaciones. Algo habíamos venido hablando en las salidas diarias que tenemos, y mencionábamos que tuvimos prácticamente dos semanas durante el mes de abril sin precipitaciones. Bueno, ahora vamos a ver unos mapas que realiza un estudio del Departamento de Clima del Servicio Meteorológico, como se ve en la imagen ahí, y esto es un mapa de toda la Argentina, y es desde marzo hacia atrás, por un periodo de tres meses, son las precipitaciones acumuladas. Y podemos ver claramente que tenemos la escala del costado, y tenemos déficit de agua prácticamente en todo el país. Lo que más nos interesa a nosotros es ver el NEA, en la parte superior del río Parana, que es lo que nos afecta directamente a la altura de nuestros ríos. Fíjense que en los últimos tres meses solamente la provincia de Misiones tuvo precipitaciones por encima de lo normal, que sería en color verde, el resto, la provincia de Corrientes, la provincia de Chaco, y hacia el sur, todo con déficit de agua, y eso está en color amarillo. Esto es la anomalía de precipitación, o sea, menos precipitación de lo normal que tuvimos en los últimos tres meses. Ahora bien, si miramos los últimos seis meses, esto se agrava y bastante. Fíjense que ya todo el NEA está con déficit de precipitación, y hay unos máximos en la zona del este de Formosa, donde tenemos menos de 200 milímetros de precipitación por defecto, o sea, cayó menos de 200 milímetros de lo que se esperaba en los últimos seis meses. Si bien la respuesta de la precipitación y la altura de los ríos no es inmediata, porque hay un retardo cuando llueve muchísimo, la altura de los ríos va aumentando, pero progresivamente, y en los días posteriores no es inmediata la subida de los ríos, por eso comparamos lo que pasó en los últimos seis meses, por eso traemos estos mapas, porque sucedió de que por este defecto, o esta anomalía, por falta de precipitaciones, llevó a que tengamos este descenso en la altura de los ríos. Y este descenso viene marcado, porque el año pasado lo veníamos también siguiendo, viene marcado desde julio del año pasado. Venimos con déficit de agua en toda la región, y esto no solamente sucede en nuestro país, sino también que está sucediendo en el sur de Brasil. Ahí vemos unas imágenes de lo que estábamos hablando, y esto también que sucede en el sur de Brasil, hizo que nuestro país vecino cerrara las compuertas de sus represas y también agrave nuestra situación. Entonces son dos fenómenos que están sucediendo, el déficit de agua, tanto en Argentina como en Brasil, y que hace que cierren las compuertas de lo que es río arriba en el Paraná, con lo cual nos están dejando con poca agua y poco caudal en nuestros ríos. Bueno, ahora estuvimos hablando de lo que sucedió y explicando un poquito de por qué llegamos a este punto, y ahora vamos a hablar de qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Fíjense que en la próxima placa vamos a ver lo que se espera en cuanto a las precipitaciones en los próximos tres meses. Este es el pronóstico trimestral, que saca habitualmente el servicio meteorológico, y vamos a ver qué es lo que se espera en cuanto a las precipitaciones en todo lo que es el NEA, para ver cómo va a evolucionar nuestro río en el caudal del río Paraná. En principio, fíjense que está muy claro en la imagen, en lo blanco, en todo lo que es el centro-norte del país, dice que va a respetar lo que sucede en la climatología, y en todo lo que es la Mesopotamia, Argentina, entre ríos, corrientes y misiones, vamos a tener lluvia por debajo de lo normal en los próximos tres meses. Entonces, ¿qué va a suceder? Este panorama no es bueno, y nos está diciendo que no va a mejorar rápidamente la situación de los ríos. Así que ahí es una información importante para que la gente que tenga que tomar decisión al respecto lo tengan en cuenta y tomen medidas al respecto. Entonces, se espera que en los próximos tres meses las precipitaciones estén por debajo de lo normal. Y si hablamos de lo normal, vamos a ver en la próxima placa qué sería lo normal, en principio solamente tomando como referencia de toda la ciudad de Resistencia, y al costado izquierdo tenemos la curva de precipitaciones de todo el año, y en el centro de la curva están los meses de mayo, junio, julio y agosto. Fíjense que son los meses donde menos llueve en nuestra región, y sucede lo mismo con todo el NEA, son los meses de invierno, del final del otoño y comienzo del invierno, donde llueve menos en toda la región. Y vamos a tener, acá en el costado derecho, vemos los valores aproximados de precipitaciones mensuales que suceden en la ciudad de Resistencia, con mayo con 80 milímetros, junio 70 milímetros, y julio, que es el mes donde menos llueve, 35 milímetros. Entonces, la situación actual no es buena, la situación que se avizora a futuro tampoco es buena, porque se esperan menos precipitaciones de lo normal en todo lo que es el NEA, así que se esperaría que la situación sea grave, lamentablemente.